Vamos a bailar esta noche, Oriol Reyes Vamos a bailar esta noche, la música y el sabor de Oriol Reyes Viene con sabor, chichapanzas Pásenla, para todo el mundo lo pisa Viene Aja 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 Oriol Reyes Sientenle el sabor, Rialito Ay, hay que sabor Ay, hay que cita De Guadalupe, tú que estás en las escuelas Loco Aventura Bendice a tus hijos Miras A todos los rumberos con el chocho y el bú Dicias fueron falsas Eres una mala mujer Eres muy mal Ese y el bú, el gordo, el chino y el chita Miras, mis Cállate, el gato y el rey Pizca Calme, menos Esa noche lo dice el chamaco Muy mal Eres famoso chita Eres Ay, hay bien perro y regresa a ser rumbero Oriol Reyes Oriol Reyes La música y el sabor de los reyes Para el chiquilín y el pequeño chilincito El bolillo justo y el borrego El mamón El grillo chupote Para los chicos por no Por no comer Parque somos como la espuma Ay, bien Vácila Oriol Reyes Parque somos como la espuma Por no subir y subir Pasamos arriba para que presumir Ahora el gorra Chicos de sueño Venga para el segueguín El pique El diablo Ay, bien Parque somos como la espuma Parque somos como la espuma Ahora el gorra Chicos de sueño ORIOL REYES Oriol Reyes Las cenas de cumbia Los dadis de chingada Ay, bien 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 Acienas Bien 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 Oriol Reyes Paga el pigatito Yo Calitos Plus Vino Power Baja los chamangos de Encerro Bodo Almas Soledad R.P.P. Eres una mala mujer Básala Hay tres cosas en la vida De las pomos y viejas De noche las pomos y un amor sincero De nunca perder Al de cero un sonidero Coragente de Morelos Arroz del Mar Tiene con sabor Al come galletas Morelos Comenta Tlaxcala El famoso guardado Al pequeño Raúl En el junior escucho el sonido Hasta el 082 en el Reyes Por Julio Reyes Básala Que sana la cumbia Básala 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 HLM chucho Básala Todo lo mando de Chosla Básala 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 Todos tranquilos, todos calmados, son los perros del mar, que vienen llegando, venga pa'l famoso, por ninas, que se chinga veinte viejas, ciento cincuenta viejas al nilo, aquí siempre que se nació en ochenta y dos, porque muchos dicen, el solido, pero hace, pero hace mucho, cuando sus palabras se las lleva, el viento, Las otras solo lo decimos, Dios, tus caricias fueron falsas, eres muy mala, en cada evento, eres de Fandy, controlando niños llamados, patos locos, ojos rojos, el dos cerezos de cristal, la máxima potencia brilla, eres muy mala, San Miguelito, el Moloya, eres de Xenri, Miguel, Camello, Morenito, Micho y el Bodote, coreano, el diablo, el famoso Largo, el serón Amor Lupita, al pequeño Tiger, Cumbia Reyes, el de las cumbias de alto nivel Sovy, Gbò si lío a Isaac y el د药 y el de las cumbias Fa' Commons era la del zanero, tenga el Chicho el puto y el cumbia, que viene del ocho, averaging total dentro en tu panera, hay en su cumpleaños, Camarón El Roye, le viene con sabón, viene M super ¡Suscríbete al canal! El chiquilin chico solero, a la cosa en cajilocos, el ratón en el cajilocos, mi hijencita tú que estás en las alturas, y él, que estás en los cielos, te pedimos cuidados a los gatos que llegaron, porque somos el barrio más odiado, los más unidados, a tus callejeros Daniel Bryan, el bruja, a mí que incluye el rey y el diablo, la de y el famoso Bryan, Sonido de Estelación 82 ¡Fácila! 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 Resonado de Escúchia Eres una lama, eres una mala mujer Preferimos morir de pie, arrodillados, a dijeros deseados, que sigan a todos lados, el del barrio de Cerjuda, Apalucampal, lo dice El Cherno, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya llegamos Todos los rumberos Atochequilcuti El Chucky Organización rumberos que nos acompañan En esta noche